Vamos a seguir, y vamos a seguir, amigos, porque Aldama advierte sobre su seguridad. Dice, lo que me pase a mí o a mi familia apuntará directamente al gobierno. Esto es lo que ha dicho Aldama. ¿Qué opina usted de esto? Hombre, que tiene razón para decirlo y hace bien en comentarlo, ¿no? Porque, primero, ya sabemos que le dieron unas cuantas ráfagas, que luego eso se ha dismintió, pero que se ha comprobado que es verdad. Lo que pasa es que a él en ese momento no le interesaría decirlo por vaya usted a saber por qué razón. Justamente, a lo mejor, por no extender la sensación de peligro, etcétera, etcétera. Después, bien sabido es que en la cárcel le salió un preso y le dijo, no vas a declarar porque como declaras te voy a abrir. Y esa noche no durmió en la cárcel, efectivamente, porque a lo mejor también fue una de las razones que llevó a la fiscalía del juez a que, entre que había hecho una declaración en la que había cantado todo, la traviata, pues entre eso y, efectivamente, la sensación de que podía correr peligro. Pero, claro, el peligro no solamente lo corre en la cárcel, lo puede correr fuera. Aldama tiene mucho dinero, porque ha ganado muchísimo dinero en todos los ámbitos. Y, efectivamente, se puede pagar, digo yo, si no tiene, que seguramente tendrá bloqueadas la inmensa mayoría de las cuentas. Pero, bueno, siempre tendrá fórmulas para sacar parte de ese dinero y pagarse unos buenos guardaespaldas. Porque, sinceramente, sí que creo que su vida o su situación está en una situación de riesgo. Corre peligro, evidentemente. ¿Y puede dar para qué mirar directamente a la Moncloa? Hombre, lo de mirar a la Moncloa es obligado. No sé a otros sitios, pero no sé si al CNI, al MI6, como resulta que son amigos suyos, pese a que el otro día decían, se reían de él, porque se estaba inventando. Pues, fíjese, al final este tipo de personajes son los que quieren los servicios secretos. Es decir, el FBI, la CIA, la Guardia Civil, la Policía, el CNI, quieren a personajes como Aldama. Porque Aldama no era, en fin, no era ningún tonto. Tenía una llegada, por ejemplo, al régimen venezolano total. Y al gobierno de España. Y al gobierno de España. Por lo menos estos dos. Igual también tenía, por ejemplo, a Dominicana, aunque era menos importante. Pero el caso de Venezuela, clarísimo. Ahí llegaba él, compraba oro, vendía oro. Y, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hemos sabido es que él estaba haciendo un trabajo para Delcy con relación al pollo Carabajal. Porque Delcy lo que quería es que el pollo Carabajal no fuera ni a Estados Unidos ni se quedara en España. Sino que fuera a Venezuela. Y ese trabajo lo estaba haciendo con el gobierno de España. Lo estaba haciendo el señor Aldama. De manera que sí, es un personaje. Esto era muy fácil, ¿no? Cuando surge lo de la CIA, el FBI y tal y cual, empiezan todos a hacer los chascarrillos. Sí, una gente de la tía. Aquí en este entorno de la opinión sincronizada. Bueno, pues sí, tenía relaciones con el FBI, con la CIA. No sabemos si con el MI6. Pero si tenía con los anteriores, ¿por qué no va a tener también con estos? Gracias. Gracias.